En este vídeo les quiero compartir la solución de cómo podemos evitar instalar Facebook Messenger en nuestro celular para poder usar Messenger en la aplicación de Facebook y aquí les quiero compartir el resultado antes de poder comenzar, si se fijan, yo ya tengo listo esto y si le doy aquí a Messenger, aquí ya puedo acceder y me aparece esta opción de descarga, obviamente la voy a dar a cerrar. Bien, para eso hay dos soluciones, pero primero debemos tener activado nuestro Facebook, instalado y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Play Store, vamos a buscar la aplicación de Facebook que nosotros instalamos, que vendría a ser esta esta es la opción de abrir, entonces seleccionamos esto y nos vamos a Meta Plataforms y aquí van a aparecer diferentes actualizaciones aplicaciones, la que debemos seleccionar en primer lugar Facebook Lite, le damos a instalar y ya está lista, le damos a abrir seleccionamos nuestro idioma yo le doy a dar a permitir acá y tenemos que iniciar sesión ya, por eso debemos tener el otro Facebook con la sesión abierta porque nos va a pedir autentificación en dos pasos antes de continuar con el vídeo, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática además de nuestros productos y servicios listo, y aquí pudimos entrar a Facebook Lite y este vendría a ser Facebook Lite, si le damos aquí a Messenger estaría, podemos acceder desde Facebook Lite pero la idea es que accedamos desde el otro, desde la otra aplicación entonces para eso, lo que vamos a hacer es cerrar nuestra aplicación de Facebook esta, la principal la cerramos y también cerramos Facebook Lite vamos a entrar de nuevo a la aplicación de Facebook ahí ya tenemos el acceso y le damos a Messenger y aquí nos va a aparecer esta opción de Cruz y le damos a Cruz y ahí podemos acceder en este caso a nuestra aplicación de Messenger sin necesidad de estar instalando Messenger por diversas razones en mi caso personal es porque yo mi celular ya se está llenando entonces no tengo espacio para instalar Messenger que es un programa muy pesado quiero volver a recordarles que en la descripción de este vídeo van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática nuestros productos y servicios y ahora en la pantalla estarán viendo algunos vídeos asociados a este vídeo y no se olviden dinos tu problema nosotros creamos un tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!